El Vuela Vuela El Vuelo Y sucedió, por Dios que sucedió Que aunque caía, él nunca se rindió Y el corazón de todos se ganó Mientras caía, la gente le aplaudía Y el Vuela Vuela por los aires se veía Y le dijeron, tú jamás serás vaquero Si nunca domas a un toro que se afiero Y aquella tarde llorando se juró Que no caería aunque muriera en el intento Para ese día escogió al gran Popeye Un toro invicto que tumbó grandes jinetes Con una banda el jaripeo lleno de gente Con el toron y el ambiente muy caliente Y sucedió, por Dios que sucedió El Vuela Vuela en un banquero se volvió Y aunque el Popeye reparó y reparó El Vuela Vuela los reparos le aguantó Y sucedió, por Dios que sucedió Un cabezazo con los cuernos le pegó Dicen que estaba ya muerto el Vuela Vuela Pero en los lomos del Popeye se quedó Y le lloraron los jinetes en el ruedo En el velorio, en la iglesia y el entierro En una cruz le pusieron Vuela Vuela Pero en la tumba le pusieron el vaquero Y lo enterraron con sus botas y sombrero Y se murió con sonrisa de vaquero Y le dijeron tú jamás serás vaquero Y le dijeron tú jamás serás vaquero